El intercambio entre la doctora Nayak Mokhtar, directora general adjunta y jefa del Departamento de Ciencias y Aplicaciones Nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica y especialistas en fuegueros, establece las variantes a implementar en los proyectos conjuntos enfocados en la disminución de microplásticos en el lecho marino. Los estudios de tecnología nuclear para el control de la contaminación por plásticos están encaminados a tratar la contaminación mediante el reciclado con tecnologías de radiación y técnicas de rastreo isotópico, métodos que se llevan a cabo en los laboratorios de la provincia. Y el CEAC ha desarrollado metodologías para cuantificar la presencia de microplásticos en las aguas, en las arenas, en los sedimentos y en los organismos marinos, de manera que está en capacidad de atender este tema no solo para Cuba, sino también para la región y poder proveer así de un nivel de conocimiento a los tomadores de decisión que en términos de gestión de los plásticos, bueno, tienen que trabajar. El establecimiento en Cienfuegos de un centro regional de estudios ambientales constituye un logro del trabajo desempeñado durante 23 años por el colectivo que conforma a la entidad. La implementación de una primera etapa en el desarrollo conjunto permite predecir resultados mediante el entrenamiento de capacidades profesionales y la ayuda con equipos de última generación. La provincia se convierte así en el primer centro con estas características en el país. Estamos en la capacidad de proveer a la región, cuando digo la región, digo la región de América Latina y el Caribe, de expertos. Estamos en la capacidad de proveer entrenamiento a personal nacional y extranjero en la cuantificación de este problema global, así como desarrollar nuevas iniciativas. Una de ellas, propiamente, que estamos proponiendo es así en Cienfuegos, podemos procurar la recuperación y el uso de estos plásticos o de aquellas iniciativas que ya tienen el sector privado y el sector estatal, bueno, apoyar estas iniciativas a partir de favorecerlas con tecnologías que garanticen la esterilización de los envases, de estos plásticos, de estos productos que ellos están generando. Con la visita de la doctora Moctar al Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, se posibilita la firma de un acuerdo que podrá disminuir las necesidades materiales actuales y aumentar la capacidad de análisis en el procesamiento de la información. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.